Música 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 Bueno continuamos con el gameplay Música 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 Tratando de buscar mas follo en esta mansión Música 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 Me asusta a esa niña Música Música Esa es novelista Música 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 Vamos a escuchar esa cinta Blue tape I've seen it myself, it was a woman in a white kimono Mmm, that's what we've seen Something is definitely happening here Have we unknowingly awakened something? Or perhaps we've been lured here to die? Let's go ahead We're gonna do it We're gonna do it Yeah ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡A la estupidez! ¡Uy! ¡Es rápido! ¿Dónde está? Ajá Eso me está acabando Los rollos Se pasó Ay Dios mío Es muy rápida Oh my God I didn't want to come I didn't want to come Pero que le pasa Está muy difícil Muy rápido Ah Dios mío Por fin No puedo hacer No medicina No es muy rápida Esa es fantasma September 14 Five holy mirrors entrenched around the area are brought in a small earthquake the other day So hay un espejo y se romperon en cinco pedazos But according to Sol Marien there is another, the true holy mirror Here are my theories I think that the five mirrors that were destroyed in the earthquake the other day had their role of washing over the true holy mirror I don't think it was airquakes that brought the five holy mirrors in the trines I think it was a sign out that the seal of the hell gate that the Humoroshu holy mirrors provides Maybe Quizás tenga razón Aquí se apareció Aquí hay algo Pero donde Aquí Weapon man ¡Suscríbete al canal! 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 Sanchito-kei-son were shifting the poro. ¡Gracias! Ok. Ese estatua de Buda está afuera. Black note is cracked. eingele com oximo arsas 5 Budas Documents Buri the Role-Mating Spirit Place the five Buddha with her damaged limbs We have a lot of points Let's see what's going on I only have one of these Pressure Make us more baseball for our limit duration Search I'm going to put this I put the Buri Stato Because of her The Buri Stato Statoes Ah ok Can we get that off here? And the last one is here or here? Oh shit Oh shit No! No! Ah no ya entendí Claro que tiene que ser la pierna Ah, well! Oh yourselves! ¡Pasa! ¡Oye, la fotodrive es por qué no sé! ¡Nos polvo! ¡Ajá! Lo de las piernas estaba adelante ¡Ah, ok! ¡Ajá! ¡Por fin! ¡Ajá! ¡Oye, uno de cinco pedazos! ¡Ay, Dios mío! ¡La mujer en kimono! O sea, literalmente, está en el espejo ¡Ajá! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Está cerrada! ¡Ajá! 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 Ok, creo que ya terminé el primer capítulo Vamos a guardar Ah, que puedo tener Tengo, que no está